...una mesa redonda, el mercado de la accesibilidad y las herramientas para conocerlo, necesidades expectativas y evolución futura. En esta ocasión, contamos con el moderador, don Ignacio González Ubierna, subdirector de Desarrollo Corporativo de Inteco. Muchas gracias. Gracias, Aurora. Muy buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias por estar aquí a esta hora. En esta mesa, que va a tratar sobre el mercado de la accesibilidad y las herramientas para conocer este mercado, lo que se va a intentar es responder a una serie de preguntas o a una serie de cuestiones, como por ejemplo, qué herramientas existen, cómo se puede conocer las necesidades en un mercado, en un sector tan amplio y tan diverso como es el de la discapacidad, qué fuentes de información existen para poder realizar un modelo de negocio plausible para este sector. Cómo es posible detectar tendencias u oportunidades que puedan aparecer en el mercado para poder dar servicio y que las empresas a la vez puedan sacar unos productos de los que se puedan beneficiar. Entonces, con el objeto de intentar responder a estas preguntas y tratar sobre la temática de la mesa, pues tenemos hoy aquí con nosotros a cuatro expertos reconocidos en el sector y con amplia experiencia y conocimiento en este mercado. Y a cada uno de estos expertos los voy a ir presentando antes de la ponencia que cada uno de ellos va a hacer. Después de que hayan acabado las cuatro ponencias, pues vendrá un turno de preguntas durante el cual todos ustedes podrán hacer las preguntas que las ponencias les hayan inspirado. Gracias. 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 Gracias.